Música Muy buenas, bienvenida a la Caja de Música, Sol Jiménez. ¿Cómo has vivido esta experiencia de formar parte de este programa de música? Pues ha sido una experiencia preciosa, bueno, está siendo una experiencia muy bonita, ¿no? Porque pues estar con colegas de profesión, además amigos míos, luego poder compartir música, buenos temas, grandes canciones con una orquesta maravillosa, o sea, poder además también compartirlos con los más jóvenes, está siendo muy bonito, yo creo que es un programa que estamos disfrutándolo mucho todos. Sobre esa unión de los juniors con los seniors, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo? Está siendo chula, porque tienes que ahí que trabajarlo para encontrar un punto en común, ¿sabes? Y gracias a la música siempre lo encuentras, ¿no? Aunque tengas gustos diferentes, pero siempre hay algún sitio en el que estamos cómodos los dos. Entonces, es un reto, pero es muy bonito. ¿Y qué tiene este programa, este formato que no tengan otros programas musicales? Hombre, evidentemente tiene un elenco que por ahora hace mucho que no se veía en televisión, ¿no? Y de grandes artistas, juntos cantando. Y luego pues tiene una banda en directo con unas versiones de canciones muy conocidas, cantadas de maneras espectacular. Claro, o sea, y luego tiene que el público también está aquí arropándonos y también votando y haciendo que nos quedemos o no. También tiene la sorpresa, tiene muchas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Si tuvieras que definir este programa con una palabra, ¿cuál sería? Yo creo que el título está bastante bien puesto, ¿eh? Porque dúos increíbles, estamos haciendo dúos que son increíbles, ¿no? Y sobre todo el hecho de que el programa tenga un final donde la gente puede votar, ¿no? Sí, sí, aquí el último que tiene la palabra es el público. En la música siempre es un poco así. Aquí lo hacemos en el programa, pero en realidad en la música también es el público el que al final nos pone o nos quita, ¿no? Y háblanos un poco de tu trayectoria, de tu música. ¿Habrá novedades sobre tú y de Sole Jiménez, nuevas canciones, conciertos? ¿Dónde te podremos ver? Bueno, yo estoy preparando el que va a ser el 40 aniversario, ¿no? Y a partir de, dentro de poquito ya empezaremos a moverlo todo porque a principios de año haremos un concierto precioso donde se recogerá, pues un poco, todos estos 40 años de música que he podido hacer, ¿no? Y estoy muy ilusionada con ese proyecto, claro. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias Sole Jiménez y gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias a vosotros.